Si no nos vayamos por las ramas, porque después todos los videos duran 20 minutos Si, 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 no, no, este no va a durar tanto Buenas amigos, estamos nuevamente con un nuevo video después de, no sé cuánto tiempo Bastante, bastante tiempo, tuvimos unos líos, tuvimos unas demoras Nos peleamos Bastante No, tuvimos gente Nos peleamos pero no entre nosotros Claro, nos peleamos con, bueno, estuvimos con temas del departamento Tenemos techo ahora, porque tuvimos mucho tiempo sin techo Por eso no podíamos hacer absolutamente nada Sin techo no, sin cielo raso Exacto, bueno, sí, no es que llovía adentro, estábamos sin cielo raso Teníamos un problemita de yeso Exacto Tenemos luz nueva Por eso nos vemos tan bonitos Es nuestro primer video en 4K Por eso nos vemos tan feos O sea, hay que balancear, es un poquito de luz, un poquito de 4K O sea, esto, el tema del 4K es que se ve todo lo lindo Pero también se ve todo lo malo Todo lo malo Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? No vamos a hablar de zapatillas Vamos a hablar de una serie que tiene que ver con zapatillas Y que probablemente si vos estás mirando este video Ya sepas de qué estamos hablando ¿Tengo muchos pelos? Sí Con el 4K se ve todo Sí Estamos hablando de la serie Sneakerheads Que se estrenó el viernes 25 de septiembre ¿No? Sí Por Netflix Y que fue un estreno muy esperado Acá en casa al menos Y creo que en la casa de muchas personas Altas La realidad es que yo cuando la anunciaron hace como un mes Más o menos dije Quiero ver esta serie Creo que me va a encantar Me la va a volar Realmente La esperé mucho Finalmente se estrenó el viernes Y el viernes no la vi Me suele pasar eso Es como que le pongo mucha expectativa a alguien Cuando está disponible como que afloja un poco Pero el viernes es un día típico Si no lo hubieras visto La vi el sábado igual No es que Tampoco es que esperé tanto Y la realidad es que es una serie bastante corta o fácil Fácil de ver No sé Eso dependerá del caso de cada uno Es rápida de ver Son seis capítulos Muy cortitos 25 minutos más o menos cada uno Y bueno La podés ver en una tarde tranquilamente Y ahora vos que ves Grey's Anatomy Esto es muy sencillo Es fácil Son dos capítulos de Grey's Anatomy La idea de esto es medio hacer un video como el anterior Que hicimos un sneaker talk Hablar un poco A ver Debatir obviamente Siempre las opiniones son totalmente subjetivas Gente inexperta hablando sin saber De un tema del cual no sabe ¿Es el hablemos sin saber? Un poco sabemos El hablemos sin saber del mundo sneaker Bien Igual un poco sabemos Sí Un poco sabemos Tenemos una breve trayectoria por el mundo cinematográfico Claro Bueno Eso es lo bueno de este video O sea Tenemos la parte del loco fanático de las zapatillas Y tenemos la parte de Cinematográfica No, no Yo no me voy a poner No te vas a hacer cargo Esta No Yo vengo acá A dar Una opinión honesta Para el que no sabe Ella estudió cine Un poco Al menos un poco de cine O estudió un poco Pero bueno Creo que es palabra más autorizada Para evaluar ciertas cuestiones Estamos hablando de una serie En definitiva Sí Y soy más cinefila que vos Creo ¿No? Sí 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 No nos vayamos por las ramas Porque después todos los videos duran 20 minutos Sí Sí No, no Este no va a durar tanto La idea es un poco debatir Hablar de lo que nos pareció Va a haber algún spoiler Es medio inevitable O sea Están avisados Que va a haber algún spoiler Sí No vamos a contar el final Ni nada por el estilo Pero inevitablemente Vamos a hablar de Un poco de la historia Claro Temas Y más que nada Bueno Como siempre Que se arme un poco debate O comentarios abajo A ver qué les pareció Si la vieron Si no la vieron Qué esperaban En definitiva Qué les pareció La serie Snickers Del 1 al 10 Eso lo vamos a decir al final ¿En serio? Y sí No, no Pero lo decí ahora Después explicas por qué Porque Tipo estructurado Tipo estructurado Está así O sea Esto está todo guionado Y va así Está guionado Que tenés un guion ahí Un poquito Hablando un poco del plot De la trama y demás Sin grandes spoilers La historia trata de Devin La historia trata de Devin Interpretado por Alan Maldonado Que es un padre de familia Que básicamente hace 5 años Que no toca absolutamente Nada de lo que tenga que ver Con el mundo de las familias Ex coleccionista Claro, está como Estuvo en rehabilitación Ex coleccionista extremo Ya no está metido Lo pusieron en rehabilitación Exacto Como varios de ustedes Exacto Como digo Es padre de familia Tiene dos hijos y demás No está metido en el tema Y se empieza a enredar la trama Cuando se encuentra con Bobby Interpretado por Andrew Bachelord También conocido como King Bash No sé si lo ubicás De Vine La red social Vine No lo ubicás Sí, sí Lo tengo Lo tengo ¿Usabas Vine? No No, estaba aprendiendo A caminar Cuando usabas Vine La trama empieza Cuando Bobby Es descubierto Por su esposa Que en la computadora Estaba chequeando Un lanzamiento De una Jordan 4 White Cement Nos muestra una imagen De que el esposo Le hace como una recriminación Todavía nosotros no sabemos Que le está recriminando Y dice ¿En serio? ¿En la computadora De los chicos? Y él como dice Bueno, sí, sí Cuando nos muestran Dice que está viendo porno No Estaba viendo La Jordan 4 White Cement Se encuentran con Bobby ¿No? Porque algo tenés que contar Se encuentran con Bobby En una fila Para comprar Para un lanzamiento Con Bobby no Yo diría Se encuentra con Es que ya hablé Es que tenés que hablar De Bobby De los personajes distintos No son Bobby Es así que empieza Una serie de aventuras Y desventuras Con Bobby Y otros personajes más Para conseguir El santo real De los sneakers De uno de los dos Y es así que transcurren Los seis capítulos Yendo y viniendo Con un poco de comedia Y bastante del mundo De las zapas En la serie Nos podemos encontrar Que hay distintos personajes Muy, muy, muy Estereotipados Que se suelen encontrar También, ¿no? En lo que es El mundo de las zapas Sí, a medida que Lo íbamos viendo Nos íbamos acordando De varias personas Amigos Gente cercana Y los íbamos encontrando En esos distintos personajes Es así que tenemos Por ejemplo El coleccionista ya expatriado Como dijimos Que era Devin Que ya no estaba Mucho en la movida Tenemos al coleccionista Que sí está Que es súper hype Que está al tanto De todos los términos De todos los lanzamientos Tenemos la gente Que también está muy metida En la reventa O sea que lo ve más Como la parte comercial Como la parte más De sacarle rédito Al tema de las zapas También aparece un personaje Que le gusta coleccionar zapas Puede comprarlas Pero no está metido En el mundo Sino que es medio nuevo No sabe de modelos Ni nada Simplemente Me gustan Las compro Confía en lo que le dicen Los demás que compren Le pueden vender Cualquier buzón Que el loco compra Y también A mí me causó Bastante gracia Que hay el típico Estereotipo asiático De revendedor Que bueno Hay Es algo que es Bastante conocido Los asiáticos Tienen esa fama No es que todos sean así Pero bueno Hay mucho metido Y también por supuesto Nos encontramos con La familia Y amigos Y vecinos Y gente cercana A esos coleccionistas Que también está bueno Encontrar esa mirada De Externa Un poquito más externa El que está metido ahí En cuanto a las actuaciones ¿Qué te parecieron? A mí me parece Que las actuaciones Y la selección De Artistas Para hacer la serie Está muy buena Me gustó Es una clásica Comedia Como Un poco Yankee Al que está acostumbrado A consumir Ese tipo de cine Le va a gustar Es entretenida No diría que es una obra De arte A nivel Actoral No, claro A ver Tenemos a King Bash Que es conocido Por ser comediante En la época de Vine Como dijimos anteriormente Personalmente No me descostillé De la risa Tiene momentos Tiene pasajes Más humorísticos Me quedo con La segunda mitad Con los últimos Tres capítulos En cuanto a historia Trama Y demás Y en cuanto a la parte Más de comedia Pero claramente No está nominada Para ningún Oscar Ni Emmy Ni nada Por el estilo En cuanto a lo visual Y a las locaciones Y demás Que se utilizan En la serie A mí me encantó A mí me dejó encantado Vemos mucho 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 De la cultura Callejera De Los Ángeles Vemos La avenida Fairfax Que es la avenida Principal Donde están Todas las tiendas De streetwear De zapas Y demás Vemos el interior De tiendas conocidas Y tiendas inventadas También para la serie Tiendas conocidas Por vos Y bueno Y obviamente Gran parte De lo visual Y creo que Gran parte De lo que llama La atención Para el que consume Este tipo de series O para el que consume Esta serie Es que constantemente Estás viendo Tremendos pares En los pies De los personajes Ya sea que te esté Mostrando una fila Para comprar algo Te hacen siempre El paneo Con cada uno De los pares Mucho streetwear La típica escena Callejera De Los Ángeles Y más que nada De Estados Unidos Es muy americana La peli ¿Sabes qué estaba pensando? Es todo Nike Sí A ver Quien produce La serie es Complex 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 es un medio A ver Se puede decir Medio sensacionalista Dentro de lo que es Y es el que cree El hype El que cree en el hype Y el que maneja Un poco los hilos Uno de los tantos medios Que se maneja de esa manera Y hoy por hoy No sé si es porque Nike pone la torta Más que otros Pero bueno Siempre muestran más De Nike Que de otras marcas No solamente eso Que es lo que se ve Sino de la manera En que está filmado Las cámaras Utilizadas Bueno Eso sabes vos Técnicas de filmación Y demás Se ve lindo Se genera muy bien Una vibra copada Cinematográfica Que acompaña El estilo al cual se apunta Está bien logrado Después en lo que tiene que ver Con la parte musical Que no es una parte menor Obviamente Todo lo que es Hip hop Rap Y demás Cultura pop actual Muy bien metido En todo lo que es Cada escena de la película Te lleva por esa vibra Dicho todo esto Pareciera que es una serie Casi ideal Casi perfecta Que es todo lo que estamos esperando Pero al menos personalmente Yo siento que no es tan así Yo siento que la serie Es entretenida Creo que no representa del todo bien La pasión y el amor por las zapas Sino que se pierde un poco ese hilo Y tampoco se agarra demasiado De ningún hilo Como que al querer mostrar La historia La pasión por las zapas El mundo de la reventa Todo en seis capítulos Es muy difícil Entonces creo que se pierde un poco eso A mi lo que me pasa Es que hay un hilo Pero me sucedió Que durante los capítulos Medio que se repite La misma situación La torpeza Esto que no sale Que falla Vuelta a empezar Hay partes de comedia Un tanto forzadas Hay cosas que uno Hay situaciones que uno ya sabe Que van a suceder Y en cuanto a lo que decís vos De que tanto representa la cultura O el amor de las zapas O la pasión Yo creo que es más El amor al dinero A ver De nuevo Es muy yanqui Es muy americana Y es bastante consumista Convingamos que Más que hablar del amor a las zapas Y el coleccionismo y demás Habla de como Comprar un par Para poder revenderlo Y hacerlo dinero Y bueno Está muy metido en esa parte Que es parte de la cultura también Cultura Es parte del juego De la movida La serie muestra Muchos personajes conocidos O medianamente conocidos Como Nicky Ann Un jugador de NBA Hace muchos chistes internos Por ejemplo Con personajes conocidos Amigos de la casa de Complex Obviamente Mark Wahlberg Jason Statham Ustedes ya lo van a ver O ya lo habrán visto Si no estás muy metido Tal vez no cases ciertas referencias Pero hay mucho chiste interno Se nota que es una producción de Complex ¿Cuántos Jennys le das A la serie? Yo le doy 7 Jennys ¿Cuántos les dieron? Ayer cuántos les dieron 8 Hoy le doy 7 Jennys Muy bien ¿Por qué? Porque Si fuera una serie larga Recomendaría que no la vean Pero la verdad Que es una serie muy cortita Que se ve en un rato Que habla de la movida Que le interesa a la mayoría De la gente que está mirando este video Y que por lo tanto Merece Sin dudas Porque a nivel producción es muy buena Merece una oportunidad ¿Vos cuántos Mattys le das? Yo le doy 7 Mattys También Tenía las expectativas muy altas Tal vez Esperaba como Mucho ¿Qué te copia? ¿Qué te copia? ¿Qué te copia? Tenía las expectativas muy altas Tal vez esperaba bastante La serie A ver Me entretuvo Me llenó Creo que Muestra un montón de cosas De la cultura de las zapas Creo que podría haber mostrado más Pero con 6 capítulos Y una comedia liviana No le podés pedir mucho Podría haber sido una peli Tranquilamente En vez de una serie de 6 capítulos Durante los primeros 3 capítulos Lo vi medio tipo Si Los últimos 3 Me emocionó un poco más Me reí un poco más Pasaron otras cosas Hubo un poquito más de sustancia La realidad es que Cuando termino Me quedé con ganas de más Tal vez No por el contenido de la serie Sino porque Me gusta de lo que habla Me gusta lo que muestra Me gusta como lo muestra Después Cosas a mejorar Hay bastantes Tal vez Podría hacer una segunda temporada Tal vez pueda hacer Tal vez pueda tener Otro punto de vista Pueda contar otra historia Creo que los actores También son simpáticos No son excelsos Pero está bien Estuvo bien 7 Matis Creo que está bueno Sin mucho más para decir Les recomendamos Que la miren Dedíquenle Su tiempo A esta serie Porque Está buena Y sin duda Es un deleite visual Y es entretenida Y la pueden ver Con su familia Con amigos Y pasar bien el rato Te lo está recomendando Una persona que mira Grey's Anatomy Lo cual me califica Y si O sea Bancás mucho Enfrente de la pantalla Claramente Yo les recomiendo lo mismo Son dos horitas Mírenla Es una buena Miren Grey's Anatomy No No se van a arrepentir No Es una buena oportunidad Para mostrarle A sus familiares O amigos Que tal vez No estén tan metidos La locura por las zapas Y bueno Como siempre Los esperamos Que comenten abajo A ver que les pareció Si la vieron Si no la vieron Que esperaban Que fue lo malo Que fue lo bueno Tiene algo bueno Tiene algo malo Si Los esperamos en los comentarios Entonces Nos vemos la próxima